La Administración Municipal de Arauca dio inicio a la Semana por la Paz en el municipio capital. El acto se cumplió en el Parque de la Paz, en el barrio Corocoras de la capital araucana. Allí el alcalde hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen las armas. La Semana por la Paz es una decisión del Gobierno Nacional, pero que debe ser iniciativa de los alcaldes. Ya lo hizo la gobernación, nos corresponde con mucha alegría este acontecimiento tan importante en el municipio de Arauca. ¿Qué significa la Semana por la Paz? Invitar a los araucanos, a los colombianos que viven en nuestro municipio, que no es una semana, que no es el mes, es todos los días del año. Que así como Arauca necesita saber que la queremos, que la amamos, también la paz necesita de hechos que nos demuestren que la estamos buscando, que la paz no viene del Gobierno Nacional, que la paz no viene de los tratados, que la paz no viene de decretos, de leyes, que la paz nace en cada uno de nuestros corazones, que debemos demostrar esos gestos de paz, que debemos decirle al prójimo, a nuestro hermano, que lo queremos, debemos decirle a nuestro prójimo que aquí tiene una mano amiga, que lo queremos ayudar, que no debemos maltratar a nadie, que debemos dejar la violencia por las redes sociales. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que no se debe discriminar ni rechazar a nadie y que hay que unirse para buscar la paz. No podemos discriminar a nadie ni rechazar a nadie porque piensa diferente, porque tiene un color político, una religión, un aspecto físico diferente al mío. Entonces el llamado que les hago el día de hoy, en esta semana que inicia hoy lunes, la Semana por la Paz, de que cambiemos esa actitud, que no es del Gobierno, ni los decretos, ni las leyes, sino en cada uno de nosotros. Si dejamos que Dios entre en nuestros corazones, créame que vamos a alcanzar la paz. La Administración Municipal de Arauca realizará actividades durante toda la Semana por la Paz en el municipio de Arauca. Durante toda la Semana, por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde tenemos una presentación de artistas, vamos a usar la bandera por la paz cada día de la semana, no solamente que se quedara en el Estado, en las entidades del Gobierno, va a participar la comunidad, van a participar los jóvenes, va a participar la población del TBI, van a participar los consejeros de paz, los adultos mayores. Entonces, todas las entidades vamos a estar de fiesta, nos vamos a desarmar, vamos a sacar el odio, vamos a dejar a descargar ese odio por las redes sociales y vamos a abrir nuestro corazón a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a brindar una sonrisa, pero sobre todo a que Dios entre en nuestros corazones. El burgomaestre araucano rechazó los atentados terroristas contra el leucto Cañolimón Coveñas durante el fin de semana. Total rechazo, o sea, no podemos imponer nuestra forma de pensar a través de hechos violentos. No tengo la competencia, ni la autonomía, ni la autoridad, pero sí puedo hacer un llamado respetuoso del corazón, que se le ha hecho mucho daño a nuestro municipio, se le ha hecho mucho daño a nuestro apartamento. ¿Cuántas décadas sembrando violencia en Arauca? Mire, no me lo está preguntando, pero a los inversionistas, a los empresarios del interior del país, les da miedo venir a Arauca, por esa imagen negativa que tenemos. Entonces, es la semana propicia para que vean el ejemplo de las FARC. ¿Cuántas décadas generando violencia, secuestro, ahora están arrepentidos, pidieron perdón, aceptamos el perdón, se dieron cuenta que la mejor forma era dialogar, dejar las armas, ahora son un movimiento político. Esas personas que reciban este ejemplo, que dejen sus armas, pero sobre todo que dejen que Dios entre en sus corazones. El acto finalizó con cantos alusivos a la paz y la bendición del obispo del departamento de Arauca.